Tiempo libre, ocio, creativo y no ego. Hubo una cultura de no ego. Y una cultura de no ego es una cultura de respeto por el otro. Y es una cultura de no embanecerse. A nosotros nos amenazan con una palabra que es loser. No debe ser un loser, no puede ser un perdedor o una perdedora. No pasa nada, no hay que tenerle miedo a eso. Hay que renunciar a los trabajos que no nos hacen felices. No hay que estar en unas relaciones de pareja que no nos hacen felices. No hay que sostener un estatus si de pronto no lo podemos sostener. No le tenemos que tener miedo a la pobreza o a la necesidad. Muchos de nuestros padres y nuestros abuelos pasaron guerras. Y fueron personas muy dignas en medio de la necesidad. El capitalismo nos hace creer que eso es casi vergonzoso. Y no lo es. Lo que es vergonzoso es tener mucho dinero y ser un estúpido. Y ser un imbécil y ser un idiota. En las nuevas medidas de Naciones Unidas tú puedes tener muchísimo dinero y ser un indigente. Puedes tener carros, camionetas, propiedades inmobiliarias, cuentas en el extranjero y ser un subnormal. Entonces yo creo que lo que hay que enseñarle a las nuevas generaciones es no te preocupes por ahorrar, no te preocupes por el dinero, por tener trabajos bien pagos. Preocúpate por ser una persona inteligente, una persona que lee, que ve buena pintura, que ve buen cine. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de todo esto? Bueno, yo tuve la fortuna de estudiar filosofía y letras. Y en la medida en que iba estudiando me iba dando cuenta que había que despertar. Y despertar no es fácil. Porque es un paquete entero. Tienes que desprenderte de mil conceptos, de mil ideas que te van proponiendo a lo largo del camino. Pero creo que en la medida en que iba escribiendo los libros me iba dando cuenta cada vez más. De no me interesa hacer la carrera que hace todo el mundo. No me interesa tener una familia, no me interesa tener hijos, no me interesa tener dinero. Me interesa hacer la obra. Y eso es algo completamente distinto. ¿Qué vendría a ser hacer la obra? En el caso mío es el sentido profundo de mi vida. Yo creo que a uno no le enseñan eso, que es lo fundamental. Lo fundamental no es la plata ni el estatus. Lo fundamental es cuál es el sentido profundo de tu existencia. Y a eso tienes que entregarte. Puede ser el deporte, puede ser el servicio a la comunidad, puede ser la creación, puede ser la música. ¿Verdad? Algún día vamos a estar en un consultorio y vamos a salir del consultorio y nos van a decir cáncer. Te quedan tres meses de vida. ¿Y de qué te agarras cuando sales? ¿Del dinero, de las propiedades, de la fama, del prestigio? ¿De qué te sirve tu ego ahí? Absolutamente de nada. Todo se pone en su justo lugar. Te queda el sentido profundo de tu vida. Y en el caso mío ese sentido profundo es escribir y leer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!